Estamos con Mario Ariadne Pérez, ex arquero de Casolero, el recetador del momento. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gente de Ciudad Uno. Siempre es un placer compartir una reunión acá con ustedes. Bueno, quiero mandarle un gran abrazo a todo el pueblo de Almirante Brón, y a toda la audiencia de ustedes, que sé que es multitudinaria. Y bueno, quiero invitarlos a todos, que estamos los segundos miércoles de cada mes, en una peña en el Bar Rodney, del barrio de La Chacarita, tratando de pregonar lo nuestro, lo campero, y tratar de sumar gente a la huella, más que nada jóvenes. Y a los corteños les está gustando bastante, y bueno, realmente estamos muy a gusto en ese lugar. Y bueno, y acá, como siempre, compartiendo los fines de semana con gente amiga, ahora vamos a estar también en General Pico. ¿Vos estás viviendo en Lombada, Mario? Estoy viviendo en Temperley, en Temperley, cerca del barrio San José, hace años que estoy aquedenciado, y bueno, desde ahí le estamos metiéndole con todo a nuestras costumbres criollas y camperas. Así que quiero decirle a la gente que soy recitador campero, y ese es mi orgullo más grande. Admiro a José Hernández, un poeta verdadero. Respeto el arte extranjero, aunque poco lo distingo, por eso es que los domingos con el folclore me engancho, aunque al lado de mi rancho den un concierto a los gringos. Qué grande, escúchame, ¿cómo es tu vida, Mario? Sabemos que anduviste por todo el país, por los escenarios, llevando las tradiciones argentinas, no te casás nunca. Bueno, realmente es un gusto, es un placer, como yo digo. Esto lo arrancó como un pasatiempo, como un joven. O sea, después del fútbol, vos naciste el 25 de mayo, te dedicaste en Loma de Zamora, y te dedicaste a la composición. Sí, o sea, a decir y a expresar todo lo que el hombre de campo vive y siente, las raíces nunca se me han ido de mi ser, digamos. Vos sos hijo único. Sí, soy hijo único, y bueno, mis padres fallecieron cuando yo era muy pequeño, y bueno, la fui luchando solo, y bueno, esto es como para mí una elección de vida. Después de andar recorriendo distintos caminos, distintas huellas, opté por esto, tratar de pregonar lo nuestro, lo campeón. Contanos cómo anda tu trabajo, no sé si de geográfico, si... Bueno, realmente el disco, que ese es el título, reiteramos, Pregorándolo Campero, realmente nos sorprendió la forma en que se ha sido, lo que ha sido vendido, lo que me lo han pedido, y bueno, debido a eso estamos ya preparando el segundo material, con mi guitarrista Paco Requejo, también de historias sobre el campo, y también urbanas, para mezclar un poco la cosa. Bueno, contanos los escenarios que anduviste este año. Bueno, este año tuvimos la suerte de andar en distintas geneteadas con el amigo Carlos Poblión, siempre realmente... El hombre de rayo. Un compañero de huellas allá de los Pagos de Rayo de Sol, gran amigo y persona. Y bueno, también con los chicos como los payadores de Patria Joven, con el Vasquito Subir y Luis Genaro y David Ocar, que realmente son muy considerados conmigo, siempre me convocan para su fiesta. Ahora, bueno, estamos el 7 de mayo en la rinconada Pampa de Ensenada, con el amigo Maxi Parada. Ahora el 1 de mayo estamos en la parrilla, el establo de San Vicente, junto a Luis Genaro. Y bueno, después el 25 de mayo en Urraspilleta, en la fiesta de Luciano Gauna, junto al Pampa Cruz, que voy a tener el honor de compartir el escenario. El 7 de mayo estamos en General Pico de la Pampa, en los 25 años del Palomo González, junto con el paisano Mireya, con quienes he tenido la suerte de compartir la fiesta de asadores en el obelisco. Realmente fue un hecho nacional muy importante, que me ha proyectado a toda Capital Federal. Contanos, Mario, ¿estás en un momento muy importante de tu carrera? Ya que visitás los medios de Capital. Bueno, realmente se están cumpliendo los sueños y las premisas. Uno, la idea era eso, entrar en Capital Federal, gracias a un amigo, que es el prensa, que es Luis Vivian, él, bueno, me consigue una vez por semana una radio, un canal de televisión, y de esa forma, más que nada, como digo, tratar de que la juventud se vuelque a lo nuestro. Que nos tenga como opción. Exactamente. Te veo que te manejás bien con el periodismo cuando eras jugador de fútbol. Eso es importante, ¿no? No, no, siempre digo que el fútbol fue un paso fugaz en mi vida, o algo que quedó en el pasado. Generalmente nos juntamos, he jugado para los veteranos de Temple, de vez en cuando en alguna reunión me engancho, pero todo sobre determinado tiempo. Vivo que tuviste una foto con el defensor, con el Tonga. Con el Tonga Aguirre estuvimos recién, lo que sucedió que, bueno, hace una semana fui a recitarle unos versos a la concentración, y tuvieron la suerte de ganarme a San Lorenzo, entonces repetimos hoy la cábala, a ver si esta noche con Racing podemos hacer lo mismo. Soy hincha fanático de Tempame, lo llevo acá en el corazón, y bueno, también trato de estar ligado de esa forma, digamos. Decirnos un recitado para la gente de Ciudad 1, la que no te conoce y la que te sigue. Y a este lugar he venido con mi estirpe bien campera, porque una gente verdadera me mandó la invitación, por eso nombrar los quiero en esta corta expresión, son los chicos de Ciudad 1, mis amigos de corazón. Listo. Gracias, Mario. A ustedes por la nota, y un abrazo campero a toda la gente de Almirante Brom. Gracias, Mario.